Bueno, y Ricardo Sheffier apareció ya en campaña, se lanzó duro contra Bárbara Botello, el exalcalde no se la perdona, que fue la que echó al pan del poder, dice que por borrar a los panistas amoló a la ciudad, escuchemos. Lo que pasa es que esta administración, la mayoría de los programas, sin analizar si funcionaban o no como el de bandera ecológica, nomás los borraron porque no eran de ellos, que no tienen ningún sentido, como también corrieron gente nomás porque era del pan. Ustedes les tocó en sesiones de ayuntamiento que yo le entregué reconocimientos por más de 30 años de servicio a funcionarios que obviamente empezaron su carrera como servidores con el PRI. Pero aquí llegaron a correr a diestra y siniestra que porque eran del pan y que porque eran del pan, sin importar la experiencia que tenían.